En la definición de mi orientación sexual, también empezó la presión, llamémoslo así, de la adolescencia. Entonces, los famosos escenarios de las fiestas, cuando uno ya está en décimo y once, la fiesta del prom, ¿con quién ir? En esa época, en un colegio de hombres, la norma es que ir solo, baila, que oso. Yo en ese momento, yo no tenía claro, yo incluso en el colegio, ya hacía décimo, yo ya empiezo a ser un poco más extrovertido. Pero en la universidad, pude desenvolverme mejor socialmente, incluso en la universidad, me dio por coquetearle a una mujer también muy especial, maravillosa, ella tenía novio, terminó, después yo terminé juntado con ella, tuve tuza, lloré, de todo. En fin, como toda una historia. Pero, en el fondo, yo sentía que algo no estaba funcionando como debería ser. ¿Sus padres alguna vez le contaron la historia de cómo se conocieron? Sí, sí, yo lo sé por mi mamá, que es a quien más le sacaba información. Y entiendo que se conocieron en el marco del inicio de una nueva vida de mi mamá en la ciudad de Barranquilla. Ella inicialmente había tenido su primer matrimonio en Cali, y ese matrimonio terminó, y ella se fue con mis dos hermanos, Roberto y Margarita, y mi abuelo Plutarco, a vivir a Barranquilla. Y en Barranquilla entró a trabajar como esa persona encargada de emitir piquetes de una aerolínea de pasajeros que viajaba a Barranquilla y que tenía su centro de operaciones en Barranquilla. Y mi papá, en ese entonces, era piloto de esa aerolínea. Creo que es Aerocóndor, si no me equivoco. Y se conocieron ahí, y a partir de la relación que iniciaron, tomaron la decisión de pasarse en Bogotá, en la medida en que el centro de operaciones de viaje de mi papá era Bogotá, e inicialmente entraron a vivir a Villaluz, muy cerca del aeropuerto, por los tiempos de desplazamiento para mi papá en sus vuelos. Y una vez, pasó un año, a portas de mi nacimiento, nos trasteamos para Normandía, en el segundo sector. Recuerdo tanto, en la carrera 72 a 52B04, y ahí estuve viviendo hasta 1991. Bueno, pues, yo soy el tercer hijo de mi mamá, y soy el primero de esa relación, primero y único de esa nueva relación con mi papá. Mi mamá siempre estuvo muy enamorada de mi papá, lo quiso mucho, y nací yo como el tercero de tres hermanos. Cuando yo estaba muy pequeña, entonces tenía la oportunidad que mi papá viajaba. Yo crecí, después de la leche materna, con el consumo de leche holandesa en tarro, y en esa época los tarros de leche tenían un filo muy fuerte. La persona que nos cuidaba en la casa, que estaba pendiente del aseo y que también estaba pendiente de mí, se le ocurrió que esos tarros grandes, de tamaño medio, se podían ver muy bonitos como cestas de basura. Y puso uno de esos tarros ya acabados, como cestas de basura, en mi cuarto de juegos en la casa. Y un sábado, que estaba yo solo porque mi mamá estaba saliendo a un curso de capacitación para vender productos de yambal. Yo estaba solo al cuidado de mi abuelo y de la persona que nos cuidaba y hacía el aseo en la casa. Y yo estaba jugando en el cuarto y desafortunadamente en esa tarde, ese sábado, me caí sobre ese filo. Yo tenía, si mal no recuerdo, cinco años. Y con esas dimensiones, frente a ese tarro, pues la cicatriz que se generó fue bastante fuerte. Una hemorragia en la que mi abuelo me sacó en brazos. No le querían parar ningún taxi, ningún carro, pues porque obviamente fue una cortada muy grande. Y finalmente logré llegar al hospital Lorencito de Villegas, en donde me hicieron una cirugía plástica. También incluyó estar inmovilizado durante una buena parte de las primeras semanas para poder garantizar que tuviéramos una buena cicatrización. Ese fue el accidente de la cara. Y lo que está detrás del tono más agudo de mi voz es el resultado de una afección respiratoria, en donde se me desarrollaron en mi infancia adenoides, que obstaculizaron las cavidades nasales y por consiguiente respiré continuamente por la boca y al respirar por la boca el aire que entra al sistema de producción de la voz entra más frío, no entra caliente por la mucosa nasal y al entrar más frío, pues no permitió el desarrollo adecuado de las cuerdas bucales y por eso es que el tono más agudo del normal. Para mí fue una figura muy importante, fue la decisión, llamémoslo así, que yo tuve, de encontrar en él una figura paterna, una persona como ustedes ya lo conocen muy humilde, un carpintero con muy pocos estudios, pero con un corazón y una inteligencia emocional muy fuerte y con unas habilidades manuales muy grandes que lo llevaron a ser muy buen carpintero. Y él vivía con nosotros, tenía su cuarto de trabajo en la parte de atrás de la casa y se inventaba cuanta cosa, una cama, un cajón, un clóset, un enchape, y con eso era que tenía plata para consentirnos a Roberto, a Margarita y a mí, comprarnos dulces, llevarnos a la tienda, llevarnos al parque, una persona maravillosa. Y también le encantaban las historias y entonces en la época en la que nosotros vivimos en Normandía tuvimos el primer apagón fuerte que tuvo Colombia antes del de 1992, 1993, entonces era muy interesante escuchar sus historias de miedo y de la violencia y de la patasola y del Moan y del Diablo, nos echaba una mano de historias en pleno apagón y nosotros éramos felices escuchándolo. Parte como también de un mal sabor de la historia de la infancia y ver también cómo la relación de mis papás entre mi mamá y mi papá era bastante conflictiva. Entonces yo era muy observador, entonces yo siempre quise como poder ser la oportunidad de recompensar los malos ratos que pasaba mi mamá, ¿sí? Y cuando muere mi abuelo en 1987, pues eso para mí hoy en día ya está reconocido como ese hito que lo marca uno por el resto de su vida, porque si él fue una gran compañía para mí, pues su partida y la forma como partió, porque me negó verlo en todo su periodo de enfermedad, pues me hizo sentir solo y me hizo tener algo de miedo. Y la reacción que yo tuve en ese momento es, bueno, si yo estoy solo, si siento miedo, ya no está mi abuelo, voy a comenzar bachillerato, no me quieren en el colegio, pues yo mejor me dedico a estudiar y a ser el mejor de la clase. Y eso fue lo que en últimas, como tú lo mencionas, que dio como esa primera semilla a ese interés de liderar y estar a la vanguardia y de buscar tener también una carrera profesional exitosa que me permitiera pues también ser un orgullo para mi mamá, que ojalá esté siéndolo en ese momento. Fue cruel, vamos a decirlo, sí fue cruel, porque en mi imaginario eso no significaba nada, para mí eso no significaba nada, es decir, yo no me la pasaba con un espejo al frente mirándome todos los días para verme la cicatriz, entonces, y uno muy pocas veces en su vida uno es consciente de la voz que verdaderamente tiene, es un tema inato. Entonces, fue muy duro sentir ese rechazo frente a cosas que yo no consideraba que eran significativas de mi ser o de mi persona, entonces fue bastante difícil, pero al mismo tiempo me ayudó a saber que en ese momento de mi vida tal vez estaba solo, contaba con mi familia, obviamente, que siempre ha sido incondicional conmigo, pero en ese mundo de las relaciones sociales estaba sola. Entonces, de una u otra forma se forjaron unas que otras amistades que no perduraron en el tiempo, todavía me hablo con personas del colegio, pero no puedo decir que tengo un amigo, pues, que haya surgido completamente de esa infancia, llamémoslo así, en el colegio. Nunca me habían hecho esa pregunta, pero dejó, para lo que soy hoy, dejó cosas de las que me siento muy feliz. Esa soledad me llevó a tener un gusto muy especial por la comida, entonces, los sábados por la tarde, mi plan era preparar crepes o waffles, la mezcla me encantaban y hacía para que pudiéramos tener para el desayuno el siguiente día, o las 11 del sábado eran dos, tres crepes o pancakes con leche condensada, muy rico, entonces, me hizo aprender algo de cocina que ya no practico, si soy un fracasado para la cocina, pero también me hizo, dado que en el colegio me la montaban tanto, pues, a mí me gustó mucho desde pequeño patinar, ¿sí? Entonces, ese fue el único escenario en el que todas las niñas de la cuadra salían a timbrar a mi casa, a decir que por favor me dieran permiso para salir a patinar, porque yo era feliz patinando con ellas, y la pasábamos muy rico, teníamos una cuadra cerrada que era encuadrado, entonces, patinábamos y eso para mí hoy en día es una cosa muy chévere, porque patinar es parte como de mis terapias y de esas cosas que me hace sentir como completamente conmigo mismo, y como uno diría, en su salsa, entonces, de esos rechazos también salieron cosas buenas, como el amor por el patinaje y por la comida, y obviamente, el amor por el estudio, yo le cogí cariño, tanto es así que hoy, yo abiertamente me declaro adicto al trabajo, es decir, me encanta muchísimo trabajar y aprender, y es tal vez eso lo que me tiene en este momento en otros territorios de mi vida profesional, como ustedes ya lo saben. Yo hoy en día puedo hablar de esto de una forma, llamémosla tranquila, porque he recibido ayuda profesional, es decir, la terapia psicológica ha sido un elemento muy importante para mí, estoy yendo desde 2009, es decir, que llevamos 14 años en ese trabajo, y eso me ha permitido poder hablar con conciencia de lo que pasó, pero obviamente afecta muchísimo la seguridad, y es esa afectación también de la seguridad y el rechazo de los estándares sociales, llamémoslos tradicionales, de un colegio de hombres con un rechazo muy marcado, tal vez puede estar detrás de los orígenes de mi homosexualidad, en el sentido en que si la norma social me rechaza, pues entonces yo busco afecto en otros espacios, que en realidad son los que verdaderamente me han hecho también sentir pleno como persona y han contribuido a que también pueda quererme a mí mismo y salir adelante como sucedió posteriormente. En la definición de mi orientación sexual, también empezó la presión, llamémoslo así, de la adolescencia, entonces los famosos escenarios de las fiestas, cuando uno ya está en décimo y once, la fiesta del prom, ¿con quién ir? En esa época en un colegio de hombres, pues la norma es que ir solo, baila, que oso, estamos en apenas ubicándose en 1993, entonces yo en ese momento yo no tenía claro, yo incluso en el colegio, ya hacia décimo y once, yo ya empiezo a ser un poco más extrovertido y tengo amistades y la gente empieza a darse cuenta que yo soy buena onda, furiosamente, justo al final del colegio, y me empiezan a invitar a fiestas, empezamos a tomar trago, a fumar los primeros cigarrillos, y a escondidas, las típicas cosas que uno hace al final del colegio, pero entonces está el tema, bueno, ¿y qué? ¿y la novia qué? ¿cómo va a hacer eso? Y yo, no, entonces obviamente como que en ese momento es, no, pues sí, es que yo soy el feo, el de la cicatriz, el de la voz, entonces, claro, eso pasó, pero en la universidad pude desenvolverme mejor socialmente y en la universidad, pues en la universidad sí traigo mis amigos, hay uno muy especial que me ha acompañado desde ese momento, incluso trabajó conmigo en el DANE, que es Ricardo Valencia, y también hay otras personas muy especiales que conocí en la universidad, incluso en la universidad me dio por coquetearle a una mujer también muy especial, maravillosa, ella tenía novio, terminó, después yo terminé juntado con ella, tuve tuza, lloré, de todo, en fin, como toda una historia, pero en el fondo yo sentía que algo no estaba funcionando como debería ser, pero tenía la presión social en ese momento, era el mejor estudiante del Rosario, era el ejemplo a seguir, era colegial, que es una institución muy importante de la universidad del Rosario, que elige el rector, entonces hubo una presión social muy fuerte, pero que afortunadamente no me duró tanto, porque yo el día que me gradué, que fue el 2 de marzo de 1999, eso fue a las 10 de la mañana, trabajé hasta el 2 de marzo, a la 1 de la mañana en el Departamento Nacional de Planeación, fui a la casa, me bañé, me organicé, fui al grado a las 10 de la mañana, y a las 6 de la tarde estaba montado en un avión de Iberia, que me llevaba a Madrid, porque iba a iniciar una vía en Madrid, una cosa irresponsable, que algún día profundizaremos en ese tema, porque ni siquiera sabía dónde me iba a quedar, pero las cosas salen en el camino, y ya afuera, si empecé a sentir otras cosas, claro, la anonimidad que le da a uno de ser un migrante en el extranjero, me hizo empezar a escucharme a mí mismo, y empezar a entender, que tal vez lo que yo no sentía bien, en esas relaciones que tenía en Colombia, era que me atraían los hombres, y ya en Madrid, la sociedad europea, la marcha madrileña, la rumba gay, entonces empezar a conocer todas esas cosas, me hizo empezar a descubrir que me sentía más cómodo en esos espacios, y es ahí donde tomo la decisión de asumir abiertamente mi homosexualidad individualmente. Pero llego a Toulouse, en Francia, ahí no le dije nada a mi mamá, llego a Toulouse, en Francia, y me vuelve a pasar que tengo una relación con una mujer, pero ya ahí, dado el efecto comparación de lo que había sucedido en Madrid, me dije a mí mismo, bueno, no, acá, eso no es por este lado, y no vamos a lastimar a nadie más, se acabó, y empezamos mi vida, empecé a vivir solo, y en esa soledad, de vivir en un apartamento hecho solo, fue que encontré la libertad, de poder vivir plenamente, mi orientación sexual, de la cual me siento supremamente orgulloso, y supremamente feliz en ese momento. Bueno, economía, economía las cojo, primero por no frustración, porque quería ser médico, pero por diferentes incidentes, pequeños accidentes de hogar, sí, ya conté una vez, uno de mi mamá, otro era que estaba cortando cartón paja, con la regla, y pasó el cortador, y me cortó uña, y dedo gordo un pedazo, cuando yo veo un pedazo de uña, y dedo gordo, al lado del cortador, pues me desmayé, no pasó nada, pues fue una cicatriz muy leve, pero, pero, ya, nada me dijo, no, piensa otra cosa, por favor, y entonces, en esa época, nuevamente, como ese excluido, de todas las dinámicas, como yo no era bueno para el deporte, entonces, me aprendí los reglamos, y no quería sacar más la nota, no tenía educación física, entonces, me aprendí los reglamentos, de voleibol, de basquetbol, y de fútbol, entonces, era el mejor árbitro, sí, entonces, eran las doce y media, antes de salir la recreo, ya veía uno caras por la ventana, de la puerta del curso, como, viedo, venga, pítenos el partido, entonces, me ganaba la pizza, la gaseosa, y les pitaba el partido, pero, en ese tema, pues, rápidamente, yo, también dije, venga, en ese colegio, hay un psicólogo, y nadie le para bolas, entonces, me hice amigo del psicólogo, de orientación profesional, le ayudaba a organizar sus estanterías, y sus libros, y todo eso, y él, empezó a hacer pruebas adicionales, a las que tradicionalmente, le hacían a todos los estudiantes, pruebas psicométricas, y pruebas psicológicas, entonces, en una conversación, en directo, porque en esa época, éramos muchos en el colegio, muchos en el colegio, había 11A, 11B, 11C, y 11D, de cada, 40, en cada curso, éramos muchos, entonces, la orientación profesional, el dictamen, se dictaba en público, ¿sí? En cambio, conmigo me dijo, no, mire, usted tiene un tema, de una aptitud matemática, muy importante, pero tiene una fortaleza, en sociales, y me dijo, una carrera como, economía, administración de empresas, su ingeniería industrial, le podría salir muy bien, me dijo, también se podría ir por las ingenierías, puras y duras, pero me dijo, usted tiene un aspecto, social, lo que llamábamos, lo que llamábamos en el colegio, las ciencias sociales, que no debería desaprovechar, entonces, en esa época, ya se estaba poniendo de moda, estudiar ingeniería industrial, porque ingeniería industrial era lo top, la gente que estudiaba, se empleaba en las mejores cosas, bien sea en el sector privado, en el sector público, creo que, teníamos altos directivos ingenieros, una cantidad de cosas, que, bueno, pero ingeniería industrial, en los Andes, en esa época, los Andes era inalcanzable, entonces, apliqué a economía, a los Andes, al Rosario, porque venía del colegio, del Rosario, todavía, no estoy seguro, si apliqué, al externado, no estoy seguro, pero, en mi memoria, está, en la historia, de los Andes y el Rosario, entonces, los Andes me mandó una carta, y me dijo, con severo, y que se sacó, por favor, véngase a estudiar acá, con nosotros, en esa época, no había becas, sino exención de entrevista, entonces, puede venir a matricularse ya, pero la matrícula, costaba un cojonal de plata, entonces, yo sabía, que en ese momento, veníamos del divorcio, de mis papás, que fue en el 91, y yo apliqué a las universidades, en agosto, septiembre del 93, cuando me entregaron el ICFES, que saqué 390, sobre 400, y, yo dije, no, a los Andes no puedo ir, porque, yo ya estoy viendo duro, que mi papá me dé plata, y mi mamá, pues no le alcanza, todo el tema, obviamente, mi mamá me dijo, no piensen en eso, pero, si ustedes ya lo escucharon, yo, veía los malos momentos, de mi mamá en mi infancia, yo quería hacer un soporte para ella, entonces, yo nunca pude decir, como, no, es que es los Andes, o si no en el estudio, no, entonces, yo me acomodé, entonces, yo hice cuentas, yo fui, yo, me gusta ser muy honesto, yo hice cuentas, en esa época, yo dije, el Rosario, en ese momento en economía, no es tan buena, y no me da pena decirle, hoy es muy buena, y me siento orgulloso de formar parte de esa facultad, pero en ese momento no, pero yo dije, aquí hay una opción, y es que yo pueda ser colegial, y en el Rosario, los colegiales, que son los 15 mejores estudiantes, por sus valores, por su educación, que eligen al rector, están becados, entonces, yo dije, yo me clavo, la palabra típica de estudiantes, yo me clavo a estudiar, soy mejor, el más vicioso, trabajo, y aspiro a la colegiatura, muy rápido, desde quinto semestre, que era el requisito, entonces, yo hice la cuenta, entonces, yo dije, la mitad de la carrera, me puede salir gratis, y no le hago presión financiera, a mi mamá, entonces, yo me fui por el Rosario, yo dije, no voy a, no, borré la historia de los Andes, nunca me sentí, eso sí, clave, nunca me sentí frustrado, nunca eché para atrás, nunca dije, ay, yo hubiera sido más feliz en los Andes, la mejor experiencia de vida, la tuve en la Universidad del Rosario, pero por eso terminé, en el Rosario, y en Economía, esa es la verdad. Principal recuerdo de la Universidad, sí, que me lo sacan en cara los amigos, que nos íbamos de fiesta entre semana, a tomar pola, y llegábamos a la casa, yo llegaba a la casa, 11, 12 de la noche, me preparaba un termotinto, y hacía las tareas al siguiente día, entonces todo el mundo llegaba, enguadrababa la clase, sin hacer la tarea, porque nos habíamos derrumbado el día anterior, y el profesor preguntaba la tarea, y yo levantaba la mano, y yo, mire, acá está la tarea, entonces todo el mundo me odiaba, cuando decían, no es tema, cómo hace, es decir, cómo es posible que se derrumbe con nosotros, y llegue con la tarea hecha, entonces es un recuerdo muy lindo, otro, es que yo era el profesor, el compañero terror, entonces claro, yo estudiaba mucho, y además, me quedaba tiempo, para explicarle al resto de mis amigos, entonces yo por eso la pasé muy rico en la universidad, porque estudiar en grupo, es el plan que uno, uno termina estudiando, es entre 11 de la noche, y una de la mañana, porque primero es bueno, hablemos, actualicemos, qué pasó en tal fiesta, qué pasó con fulanito, no hagamos una pausa, para fumar un cigarrillo, no hagamos una pausa para comer, qué vamos a preparar, qué vamos a pedir, cómo vamos, no hagamos una pausa para lavar la losa, entonces terminan, entonces esas experiencias fueron muy bonitas, pero entonces yo llegaba el otro día, y yo, nos van a preguntar, el apéndice del capítulo 12, del libro de Macro, y todo el mundo quedaba, como, cómo sabe ese man, que el capítulo 12 tiene apéndice, y todo el mundo buscando el libro, entonces tenía una fama, que le infundía terror a la gente, también tengo un recuerdo, pues obviamente no muy bonito, porque la gente me miraba, como me odiaba en ese momento, pero después nos reíamos muchísimo, de lo que pasaba en ese tema, son los momentos más bonitos, de la universidad, Mi francés no es perfecto, pero puedo decir que sueño en francés, puedo decir que llego a París, y me siento como en casa, y me dejó una cosa muy bonita, y es la afinidad cultural, me dejó el amor por el arte, yo salí de Colombia, sin tener una emisora preferida, sin tener un grupo preferido, excepto Whitney Houston, y la banda sonora de Bodyguard, ese era el cassette, fue uno de los primeros cassettes que yo tuve, y me dejó el amor por el arte, y sobre todo por la fotografía, y me dejó también un perfeccionamiento, del bien gusto en la forma de vestir, que ya venía desarrollando en la Universidad del Rosario, yo creo que la aprendí, la descubrí tarde, pero me identifico con ella en el pasado, que es una frase de Seneca, que yo repito en diferentes escenarios, y es que el éxito, es la combinación de la preparación con las oportunidades, eso significa que en mi vida, que he estado continuamente preparándome, no solo basta con prepararse, sino también de aprovechar las oportunidades, y creo yo que es eso, lo que en este momento está pasando en mi vida profesional, es terapia, es terapia, es terapia, es la necesidad de sacar como cosas, de mi cuerpo y de mi mente, y yo esa terapia en Toulouse, la tenía con el gimnasio, era muy oficioso yendo al gimnasio, pero aprendí a correr con un amigo, Kierkeli, de un cría, en Toulouse, que Toulouse es muy lindo para trotar, el río Garona, una cantidad de escenarios espléndidos para trotar, entonces ahí le cogí cariño a trotar, y hoy en día, es parte como de la terapia, es como poder iniciar el día recargado de energías, la rutina cuando el nivel de cansancio lo permite, es a las cuatro y media de la mañana, que es casi todos los días, a las cuatro y media de la mañana me levanto, y voy al parque nacional con Mora, que en este momento es la mascota que nos acompaña a Sebastián y a mí en el apartamento, yo la verdad, tengo que confesarles que nunca me imaginé estar en esto, yo no sé, los hay, y adoro esos perfiles de niños o de niñas que dicen, yo quiero ser presidente, yo quiero ser presidenta, yo nunca, nunca lo tuve, yo lo que quería era, primero, no ser una carga para mi casa, segundo, poder ser motivo de orgullo para mi mamá, tercero, vivir bien, para poder viajar, vestirme bien, comer rico, y poder tomarme mis tragos, eso era lo que yo quería, hoy soy parte de eso, le diría a esa persona de 10 años, que en ese momento, a los 10 años, es el año de muerte de mi abuelo, y es que siempre es importante tener claro un propósito, no tiene que ser el propósito más grande, o el que se proyecte más hacia el futuro, pero en el presente, si vale la pena tener un propósito, así sea en el muy corto plazo, ese propósito que tuvo Juan Daniel en ese momento, desde el 3 de abril de 1987, cuando muere su abuelo, de no desfallecer, de poder seguir adelante, de no sentirse solo, de trabajar, de salir adelante, pues es el que me tiene, en ese momento, también gracias, a las oportunidades, y a las coincidencias, que han surgido a lo largo de la vida.